La misión del Gobierno de la República es mover a México. Y la infraestructura carretera cumple una función fundamental en esta tarea. Porque es el sistema circulatorio que nutre la competitividad y la productividad de todas las regiones de nuestro país. Así, las autopistas y carreteras mueven a México. Con esta visión, se da inicio a la construcción de una importante obra de infraestructura que constituye el Compromiso de Gobierno CG-152, la autopista Jiquilpan-Saguayo-La Barca. Esta obra conecta a Jiquilpan-Saguayo en el estado de Michoacán con el entronque de la autopista México-Guadalajara en La Barca, Jalisco. Este proyecto incluye obras de construcción, modernización y ampliación en sus 46 kilómetros de longitud. El trazo de la autopista inicia al oriente de Jiquilpan, sobre la carretera federal 110, con la construcción de un tramo carretero de 16.5 kilómetros de longitud, 12 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros, acotamientos de 2.5 metros y obras de drenaje. En los 29.5 kilómetros restantes, se realizarán obras de modernización y ampliación de 7 a 12 metros de ancho de corona. La obra incluye la construcción de seis entronques y un cruce ferroviario. Con una inversión de 1.815 millones de pesos, La autopista Jiquilpan-Saguayo-La Barca, mejorará la conectividad en esta región, ofreciendo un recorrido más rápido para alrededor de 6.500 vehículos que circularán por ella y que verán reducido el tiempo de recorrido de una hora a 30 minutos. La autopista Jiquilpan-Saguayo-La Barca, es una demanda de la población local hace más de 20 años. Creo que la carretera beneficia, en primer lugar, a la región, o sea, a los productores ganaderos y a los agricultores, y también, posteriormente, va a beneficiar a todo el comercio, porque es de lo que vive la población de La Barca. La importancia de la carretera es que une la zona de Jiquilpan-Saguayo, en Michoacán, hacia la autopista que va de Guadalajara a México, y con esto pueden sacar su producción hacia la Ciudad de México o hacia la Ciudad de Guadalajara, ya que todo ese producto se puede mover por carreteras en buen estado. México se está moviendo por las obras que está haciendo, porque antes no había tanta carretera y tenía que viajar, y ahora con las autopistas ya es mucho más fácil llegar a todos lados, nuevas carreteras, nuevos proyectos. Hoy, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes arranca la construcción de esta vía, que será una plataforma para el crecimiento y desarrollo de la región de la Ciénega de Chapala, permitiendo un tránsito más rápido y seguro para los vehículos, que se dirigen a Guadalajara y la Ciudad de México, a comerciar la producción local de hortalizas, granos y lácteos. La obra traerá además otros beneficios, como el menor tráfico en las zonas urbanas en Saguayo, Venustiano Carranza y La Barca, al permitir el libramiento del tránsito de largo itinerario. La autopista Jiquilpan-Saguayo-La Barca integrará a diversas poblaciones de la zona norponiente del estado de Michoacán con el estado de Jalisco, impactando positivamente en la economía y el bienestar de más de 150.000 habitantes de la zona, cumpliendo así con la misión del Sistema Carretero Mexicano, ser palanca del desarrollo del país y convertirlo en una plataforma logística global. Con obras y acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República. ¡Gracias!